Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. Saludos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Señores, lo que está aconteciendo con los vecinos a nivel internacional deja mucho que pensar y es que esto también nos da a nosotros una connotación palpable y clara de que los dominicanos no estamos equivocados y que el mundo y el lobby internacional se ha encargado de desacreditar a la República Dominicana como un país R o un país X que vive haciendo difamaciones sobre los vecinos cuando la realidad de lo que acontece en ese país y cuando ellos se van a otros países es algo que lo tenemos en video y para que no vayan y digan que Yadira es una especuladora pues aquí le vamos a mostrar un video en donde se presentan dos diferentes escenarios. Uno acontecido en México y lo que sucedió en un avión cuando intentan repatriarlos y también algo que sucedió en Chile. Esto yo quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, lo analicen, lo evalúen y para aquellas personas que obviamente viven poniéndonos a nosotros adeptos y viven diciendo que nosotros somos personas que estamos difamando y estamos especulando sobre una situación, también aquellas personas de América Latina, Europa y cualquier otra nación pues que recuerden que siempre voy a decir que fuimos nosotros lo que fuimos esclavizados 22 años por ellos. Así que a continuación vamos a presentar en el video imágenes de lo que aconteció en México. Estas imágenes pues lo dejarán a usted pues en shock debido a que estas personas no querían ser repatriadas y actuaron de manera violenta contra los agentes federales de México. Adelante. Hacia las 8 de la mañana los haitianos ingresaron al avión y ahí al menos 30 de ellos se amotinaron. Se enfrentaron con elementos del Servicio de Protección Federal quienes iban acompañados de la delegada de migración Yadira de los Santos y otros agentes migratorios quienes al entrar a la aeronave para controlar a los haitianos fueron recibidos a golpes y mordidas. ¿Cómo salieron golpeados? Como 5 o más o menos 6. 6 de 30. A la hora de controlarlos el señor me muerde. Tras controlar a los haitianos bajaron de la aeronave los 30 migrantes que provocaron los disturbios. De ellos son 30 los que bajaron. ¿Los que bajaron? ¿Cuántos se van? Me parece que 100, entre 100 y 120. El enfrentamiento dejó un migrante herido además de que varios agentes resultaron con mordidas, golpes y raspones. Señores, luego de haber visto este video de lo que aconteció en México y lo que aconteció en Chile creo que resta muy poco que agregar a esta situación. Imagínese usted que nosotros los dominicanos en República Dominicana tenemos alrededor de 6 millones de habitantes de ese país y es que todavía no ha llegado ninguna tecnología ultrasonica o satelital en la cual ellos se cruzan para acá desde su frontera y no todos vienen a trabajar. Aquí llega de todo a la República Dominicana tenemos gobiernos corruptos pasó en el gobierno del PLD pasó en el gobierno del PRM y pasó en el gobierno de la PUPU el Pajonú porque ese es un nombre nuevo que ahora le voy a poner a los del partidito verde tenemos no la PUPU no, ni la fuerza del PUPU pero se llaman la PUPU los del partido del Pajonú le queda más bonito eso que ellos fueron los que iniciaron todo este proceso de fusión de la República Dominicana el señor Leonel Fernández que fue uno de los cabecillas para poder conjuntamente con el expresidente de aquel lado, Martelí y etcétera, etcétera, etcétera que se sumaron con un objetivo bien perverso de unificar la isla para entonces el poder gobernar ambas naciones esto es lo que le espera a la República Dominicana esta persona no se puede llevar bien aparentemente con nadie cuando tú le dices que no pueden hacer una cosa como ellos llegan a los países y se creen que todos los países se manejan como ellos se manejan en sus países entonces ellos actúan de esa manera tenemos que demostrarles señores que República Dominicana es República Dominicana no se parece a ningún país nosotros tenemos una cultura única una forma muy diferente de comportarnos y de manejarnos en nuestro país pero que nuestro país todo el que venga a nuestro país tiene que adaptarse a nuestras leyes a nuestra constitución y a respetar nuestra nación allá nos vemos Yadira Marte haciendo política diferente política diferente Yadira Marte haciendo política diferente y y y y y